...a la lista, el empresario Paco Cecilio, para que nos dé su valoración. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, a ti y a todos los telespectadores de Distrito TV y los Intocables. Paco, el tema no está muy claro, ¿no? Pues sí, Javier, hay mucha confusión, no hay nada claro. El otro día te decía que parece ser que los autónomos societarios no íbamos a tener la posibilidad de darnos de baja, por lo tanto, cobrar el paro, pero parece ser que ha habido algún cambio, insisto, hay muchísima confusión, no hay nada claro, pero todo indica, por unas declaraciones de ayer del ministro Escrivá, que los autónomos vamos a tener condonada nuestra cuota de autónomo y además, y además, que esta es la novedad, parece ser que vamos a cobrar el paro. Se habla que en función de la base de cotización que cada uno tenga, podemos cobrar hasta 700, 800 o 900 euros. Pero yo, mi protesta de hoy, Javier, como la de estos días, es que no queremos los autónomos que se nos aplacen nada, porque se está hablando de aplazar, aplazar impuestos, aplazar cuotas de autónomo, todo lo que se habla son aplazamientos, aplazamientos. Y los autónomos no queremos aplazamientos, queremos que con ingresos cero tengamos cuota cero. El caso del comercio minorista, por ejemplo, estamos cerrados por causa de fuerza mayor, es decir, nos han obligado a bajar las persianas de nuestras tiendas. Estamos sin poder trabajar, pero no solamente desde el pasado día, viernes, donde se decretó que había que cerrar todos los comercios. Desde el lunes anterior, como también he incidido en muchas ocasiones, y cada vez que he tenido la oportunidad, lo digo, cuando se comunicó que se iban a cerrar colegios, institutos, universidades, al día siguiente ya los comercios no teníamos clientes en las tiendas. Todo esto es una irresponsabilidad, porque se habla que el famoso día 8, la manifestación feminista, pero no solamente fue la manifestación, ese fin de semana, por la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, en España hubo fútbol, baloncesto, todo tipo de actividades, todo tipo de concentraciones, donde la gente estuvo infectándose. Luego, esa irresponsabilidad de las autoridades sanitarias y gubernamentales llevó al cierre de los comercios, es decir, nos han obligado a cerrar. Por lo tanto, no queremos, no queremos que nos aplacen nada. Si ustedes, gobernantes, nos obligan a cerrar nuestros establecimientos, no nos aplacen nada, porque lo que no hemos vendido, no lo vamos a vender, la venta no se recupera. Por lo tanto, queremos, queremos, insisto, ventas cero, cuota de autónomos cero. Y también quiero incidir en otro punto, los alquileres. Todos los comerciantes estamos pagando unas rentas a nuestros caseros, en algunos casos desorbitadas. De eso, insisto, no se ha hablado nada y también quiero aprovechar esta oportunidad, Javier, que me das, para reivindicar una vez más que deberíamos también de tener ayudas por parte de los alquileres, nuestros caseros que también se vieran beneficiados o medidas gubernamentales, medidas del gobierno, lo que fuera. Pero tenemos también un problema muy serio y estamos muy preocupados. Hablo con muchísima gente del Testil, hablo con muchísimos asociados de Acotés, la Junta Directiva de Acotés lo hablamos continuamente en el WhatsApp que tenemos. Muy preocupados, Javier, muy preocupados, insisto, por el tema de los alquileres. Y desde aquí también quiero lanzar un llamamiento para que también, en este aspecto, se nos ayude a quienes nos han obligado, insisto, a bajar las persianas de nuestros establecimientos y estamos con cero ingresos. Muchas gracias, Paco Cecilio, y muy buenas noches. Pues nada mal, Javier, como siempre, un placer y a tu disposición para lo que necesites. Hasta una próxima.